Agradeciendo a la finca Las Flores, que es feliz de los calles, que nos está regalando esta semana. Bueno, muchas gracias a los amigos de la... ¡Hola, hola! Saludos cordiales, amigos y amigas que están en el rubro de la ganadería. Sean bienvenidos una vez más. Somos finca Las Flores El Salvador. En esta oportunidad vamos a hablar un poco al respecto de lo que es el pasto vetiver. Antes que nada hacerles una cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un contenido nuevo. Y haciendo un paréntesis también, queremos ponernos a la orden. Si usted va a iniciar un proyecto ganadero y necesita semilla para su finca, tenemos diferentes variedades de semillas de pasto de corte. Podemos surtirle de las diferentes semillas de pasto de corte que poseemos. No duden en contactarnos. Entonces, estamos por aquí siguiendo con el tema pasto vetiver. Este pasto es originario de la India. Esta pastura en la India lo ocupan para alimentar lo que son búfalos, huerquitos, cabritas, borregos. Este pasto es una opción más, ya lo hemos visto en los videos del canal, para detener lo que es la erosión del suelo. Y pues sirve como barrera viva en terrenos que son laderas, terrenos empinados para detener lo que son los deslaves. Porque muchas veces cuando llueve y estamos en temporada de invierno, pues tenemos muchos cañones de agua. Esto nos sirve excelentemente y es una opción para darle de comer a las vacas. Usted que está en el rubro de la ganadería. En esta oportunidad, se recuerda que en el video anterior lo vimos que estaba seco. Era en verano, ahora ya le llovió. En esta oportunidad, vea, lo podemos apreciar que está verdecito. Hablando un poco de las características de esta pastura, pues una es que se supone en la ficha técnica que crece de un metro a un metro setenta. Por acá cargo yo mi cinta, vamos a averiguarlo. Verdad, a ver, este no ha tenido ningún corte hasta el momento. Vaya, está llegando un metro cinco, un metro cinco hasta acá. Del ras del suelo hasta acá, es la altura que tiene por el momento. Otra característica, que su hoja, pues es un poco parecida al colino de la caña. Si es un poco, digamos un poco áspera. Pero, pues bueno, para el ganado y en especial en época de escasez. Ustedes lo saben amigos, que las vacas comen lo que sea y esto no va a ser la excepción. Verdad, aquí tienen una excelente opción para temporada de escasez. Esto es una opción excelente si lo tienes en los potreros. Verdad, como barrera viva. Lógico, al meter a pastorear el animal, el va a llegar y vea, porque no es tan difícil de adquirirlo por la boca del animal. ¿Comprenden? Está excelente. No va a tener problemas en pastorearse. Y hay también en partes de la India, que simplemente lo cortan y lo suministran a lo que es los comederos. Vaya, observamos acá en las imágenes el vetiver en temporada de invierno. Vaya, otra característica de esta pastura es que es tolerante al verano. Eso ya lo miramos en videos anteriores. Y como podemos observar, por acá hay otras macoyitas, por decirlo así, ¿verdad? Porque se siembra así por surcos y por macoyas. Están un poco así quemadas, no sé, casi no había llovido por esta zona. Pero ya está regresando, ¿verdad? Lo verde de su color natural. Lo que mencionaba también, ¿verdad? Que previene erosiones en el suelo. ¿A qué me refiero con esto? Vaya, esta pastura en especial, sus raíces, nos producen lo que son excelentes micorrisas. ¿Qué son micorrisas? Las micorrisas son nada más y nada menos que simplemente hongos. Los hongos que se dan en el suelo y que necesita para tener equilibrio, estar equilibrado en lo que son los minerales. Esos son las micorrisas, ¿verdad? Por acá observamos el pasto vetíbero. Ahora tenemos otra perspectiva. Ahora podemos verlo verde. En el video anterior, como lo repito, estaba, ¿verdad? Estaba seco porque estábamos en temporada de verano, pero por acá, vean. Por cierto, está haciendo una brisa esta. Una brisa que, pues, aquí por el clima que nosotros tenemos, está bien caliente. Y aunque estamos en época de invierno, se siente como que fuera en verano. Ahora, vaya, otra característica con respecto a esta pastura. Sus raíces. Hablemos de las raíces. Sus raíces están alcanzando una profundidad de hasta 4 metros de profundidad. Voy a moverme por acá tantito. Tal vez encuentro alguna macoya que ustedes puedan apreciar. Pero ahora no hay ninguna que esté con las raíces aéreas. Vamos a quedarnos por acá en las tomas que estamos haciendo. Lo más importante para todos nosotros que estamos en el rubro de la ganadería es el nivel de proteína. El nivel de proteína que esta pastura está aportando no es muy alto. Debido a que, como lo repito, vaya, esto prácticamente se usa como barrera viva para evitar deslaves en terrenos empinados. Con esta pastura estamos llegando a un 7% de proteína. Vaya, pero que es lo que pasa con un 7% de proteína, amigo Luis, van a decir muchos. Pasa simple y sencillamente que, como lo repito nuevamente, en época de escasez. Si poseemos barrera viva de lo que es el vetiver, señores. Vaya, esto es, digámoslo así, llamémoslo comida gratis en época de escasez. ¿Por qué? Porque el pasto va a estar ahí. Este es totalmente, creo que es el más resistente al verano. En especial los veranos extremos que hacen acá en El Salvador. ¿Dónde podemos encontrar semillas de esta pastura? Podemos encontrarla en Grama de El Salvador. Puede buscarlo por Facebook, ¿verdad? Ellos poseen semillas de pasto vetiver. Los dejo con las imágenes, espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima y próxima aventura. Bendiciones para todos y todas. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!